Me tengo que hacer un té antes de hablar de musicales para calmar mi nervio. De hablar de musicales. En serio estoy muy emocionada de hablar... de Mingles. La verdad es que sí. Katy... No, Katy no. By the way, on Wednesday, we wear pink. Like my notebook. Pues, no ha parecido. Plastic se nace, no se hace. ¿Qué ella hace? ¿De quién hacía? Cuanto más sufras, más peño. Hola, soy Carmen. Y hoy vengo a hablar de 10 cosas que no sabías que tenían musical, pero que lo tienen. Hace un par de semanas pregunté en mi Instagram de qué os gustaría que fuera este vídeo. Y esta fue la respuesta que ganó. Así que... Allá vamos. Voy a hablar de 10 musicales. 10 musicales que están muy bien, otros no también, pero en general son 10 musicales que a mí personalmente me gustan. Número 1. El mundo llevaba mucho tiempo preparado para este momento. Mean Girls. El musical. El musical de Mean Girls es creado por Tina Fey, que es la misma creadora de la película con Amy Adams y Lindsay Logan. Clásico del cine. Otra cosa que me sorprendió mucho de este musical es que cuando lo estaban creando yo estaba súper mirando cada cosa que salía, cada noticia, cada paso que daban. Y yo me pensaba que iba a ser un poco Bubblegum Pop. Era lo que a mí me pegaba con Mean Girls, pero no, es súper rock y es fantástico y es perfecto. Dicen que van a hacer una adaptación a película. O sea, la película la han adaptado a musical y el musical lo van a adaptar a película. Nunca hay suficientes películas de Mean Girls, pero de la original no veáis Mean Girls 2. Otra curiosidad. El letrista de Mean Girls es el mismo que de Legally Blonde, o sea, de una rubia muy legal. El musical, que también hay musical de eso. Pero ya hablaremos de ese en otro vídeo. Os acabo de dar un extra. El de una rubia muy legal. Musical número 2. Bob Esponja. Sí, Bob Esponja tiene musical y es muy chulo, muy chulo. Yo empecé a seguir este musical como Mean Girls porque salió el mismo año. Porque era como, no me puedo creer que estén haciendo esto, esto es necesario. Pero empecé a verlo y es como, es un poco una pasada. Los Decoderados, increíble. Los Vestuarios, fantástico. En serio, una pasada. Salió el mismo año, así que... Salió el mismo año que Mean Girls. Así que compite con Mean Girls en los Tony. Pero... A ver, ninguno se lleva el Tony a mejor musical. Pero Mean Girls se lo debería haber llevado. Pero claro, como no es un musical serio de tristeza... No se llevan los Tony. Este musical es una pasada, musicalmente. Porque está compuesto por un montón de artistas. Artistas como David Bowie, Steven Tyler... Bueno, Aira Smith. Porque Joe Perry creo que también... Que también forma parte. Sí, también compuso con él. John Legend. Lady Antebellum. Panic and the Disco. Os pondré la lista de todos los artistas que participan componiendo las canciones de... El musical de Bob Esponja. Y... Ojo. Gastaron 20 billones de dólares en hacer el musical. Se les fue la pinza. Pero es una pasada de musical. Creo que ahora mismo no está en Broadway, pero mola mucho. De verdad. Es que parece broma, pero de verdad mola mucho. Musical número 3. Beetlejuice. Es un musical con unos efectos especiales súper chulos. Y además, si te gustó el rollo de la familia Adam, del musical de la familia Adam... Mírate este. Porque es el mismo rollo. A mí me gusta un poquito más. Pero... Me sigue encantando la familia Adam. Y merece mucho la pena este musical. Además... The Banana Song. Te masó. Musical número 4. Don't wanna be American Idiot. American Idiot. Es uno de los musicales jukebox más infravalorados desde mi punto de vista. Porque es una pasada. La música es una pasada porque es un disco... Que es mítico. Clásico. Y... La gente no lo valora lo suficiente. Mamma mia tienes éxito. Y esto... No me meto con eso. No me meto con Mamma Mia porque no sé. Me gusta Mamma Mia by the way. Está escrito por Billy Joe Armstrong, que es el cantante de Green Day. Así que fue el mismo el que compuso toda la música y escribió la historia. Este musical es un éxito a nivel mundial. Se ha representado en muchas partes del mundo. Duh. Y... Y nada. Que mola mucho. Mirad la actuación que tienen en los Tony. Fantástico. Musical número 5. Batman. El musical. Ojo. Sí. Batman tiene un musical. Necesario, no lo sé. El compositor de este musical es Jim Stayman. Creo que lo estoy diciendo bien. No lo sé. Que es el mismo compositor de Bat Out Of Hell o Foot Loose. De los que hablamos en el vídeo anterior. Este hombre es muy bueno. Pero es que de verdad. Tú escuchas la canción de Batman y Catwoman. Y es como una cursilada. Es súper cursi. Es como... ¿En serio? Si la queréis buscar en Youtube. Se llama Not Allowed. Batman el musical. En serio. Cursilada. Y eso que lo estoy diciendo yo. Que es una cursilada de canción. Dato interesante. Lo iba a producir Warner. Que ya ha producido muchos musicales guays. Y lo iba a dirigir Tim Burton. O sea, a ese hombre le dieron esta idea. Con esta canción y dijo... Pues yo quiero. Yo creo que... Pues sí. Bombazo. Tim Burton. Musical número 6. Shrek. Y lo peor que es que es bastante famoso. Admito, admito que el musical da un poquito de mal rocho. Es como... Es como... Para protas verdes wicked. Pero a mí me ponen... A la Sutton Foster. Como princesa Fiona. Y yo digo... Y yo digo... No miro a Shrek. Y la miro a ella. Porque es fantástica. Esa mujer lo hace todo bien. Eh... Chequea de la canción... I know it is today. Fantástica. Fantástica. Ya hablaremos de Sutton Foster solamente en un vídeo para ella. Porque... Diosa. Musical número 7. El musical más español que vamos a tener en esta lista. Que es Mujeres al borde de un ataque de nervios. Sí. Hay un musical de Almodóvar. De la película de Almodóvar. Lo que me sorprende de este musical es que... Primero... Tienen un acento español que es para matarlo. Súper exagerado. Que es como... Bueno, si es que coges americanos para ser españoles... Pues no sale eso natural, ¿sabes? Este musical tiene grandes nombres. Como por ejemplo... Patti Lupón. Icónica. Haciendo de Lucía. Luego tenemos... A... Cherie René Scott. Ella hace de Peppa. Y Laura Benati hace de Candela. Luego hubo un workshop. Antes de que se estrenara en Broadway. En el que participaba Salma Hayek. Y... Matthew Morrison. Que es el... El profe de Glee. El Will Schuster. Musical número 8. Orgullo y Prejuicio. El musical. Este musical lo conozco porque soy muy friki de Jane Austen y de la novela de Orgullo y Prejuicio. Este musical... Tiene nombres como... Como Laura Osner haciendo de Elizabeth Bennet. Perdona. Y tengo que recomendar tres canciones. Es... Have I Been In Love. When I Fall In Love. Y sobre todo... Fine Eyes. De... Darcy. Qué bonita. Si sois un hombre y podéis cantar esa canción, por favor... Escuchadla. Algo que me encantó de este musical es que Jane Austen es parte de los personajes. Entonces... Está la historia, están pasando sus cosas y Jane Austen entra, habla con sus propios personajes y participa como parte de la historia. Musical número 9. ¿Otra novela? Drácula. La producción original Kelly O'Hara hacía de Lucy. Si no sabéis quién es Kelly O'Hara... Buscarla. Porque esa mujer tiene la voz más aterciopelada del universo. Es perfecta. Es un musical de estos intensos, dramáticos, románticos... De... Soy Drácula y te quiero... Intensidad. Como la novela. Una cosa que he descubierto, investigando, para este vídeo, es que este musical en Asia lo peta. Por ejemplo, en Japón. En Japón, el conde Drácula es interpretado por una mujer que me parece una fantasía. Jokawao, creo que se llama. Voy a mirarlo. Jokawao. Es la que interpretó al conde Drácula en Japón. Pero también en Corea del Sur, en Seúl, es un exitazo. Han tenido tres producciones. Una en el 2014, en el 2016 y en el 2020. No sé. Me imagino el conde Drácula en plan... Ojalá, si entendéis por qué es de... esto... Esto. Si entendéis la referencia a BTS es que, vamos, mi editora os pone un piso. Los ama. Ojo, ojo. Yo también, que molan. Los muchachos los hacen muy bien. Y musical número 10. Amelie. Es un musical súper coqui, súper lindo. A mí me encanta. Se ha estrenado en Broadway y aquí en Londres. Y es muy chulo. Es muy cute. De estos musicales que son monos. Son monos. Hay dos grandes nombres que han interpretado a Amelie, que es Samantha Bark, que es la chica que hace de Eponim en la película de Los Miserables. Y Philippa Su, que es Eliza en Hamilton. Bueno, hay muchos que han decido Eliza en Hamilton, pero las de las grabaciones del disco. Bueno, y estos son los 10 musicales sobre cosas que no sabías que tenían musicales. Espero que los investigues. Si hay alguno en especial que te llama la atención, puedo hacer un vídeo solamente hablando de ese musical. No me importa. Pero vamos, el que vosotros queráis. Y nada, que espero que os haya gustado, que hayáis cogido ideas para investigar. Y nada, hasta la semana que viene. Besito. Guapos. Lindos.